Estoy muy emocionado porque es la primera vez que voy a estar con la familia de Yambal, primera vez también en Quito dando una conferencia y hoy voy a tener el gusto enorme de conocer a la familia de Yambal, a mujeres que crecen, que trabajan, que se esfuerzan, que no toman un no como una respuesta y que saben que el cambio exige en la mente y que salen adelante. Es un honor, estoy emocionado, ya voy a entrar. Te contagias y eres un éxito y eres la reina de ventas, yo puedo ser como la reina de ventas, si no quieres estar ahí el próximo año y te vas super motivada, el fin, un aplauso para la reina de ventas, la verdad, siempre se puede, yo soy una de las personas y lo voy a hacer. Ahora, eso sería motivación nada más, pero luego que sigue, un proceso. Entonces, ¿qué hago? Cambio, invierto mi tiempo mental, que lo tengo contado durante el día, en actividades que me generan ingresos. Aprendí a manejar el grupo porque ya no voy a trabajar sobre la gente que no funciona. Invertirle más tiempo. Invertirle más tiempo a la gente que esté produciendo en lugar de perder el tiempo en la gente que quiero mover, en lugar de ellas no moverse. En la ciencia de la cualidad. Eso, lo voy a poner en práctica. En la ciencia de la cualidad. Aquí acabo. Es que, pues ahí es como los voy sintiendo los educos, no, tiene que haber un sistema de educación, tienes que tener un determinado número de juntas y reuniones de capacitación, tienes que seguir el sistema, vender, hay un sistema para aprender a vender, tienes que seguir el sistema de ventas. Esta conferencia me ha hecho replantear los pensamientos que yo tenía. Te recomiendo que asistas a la conferencia de Marco Antonio, porque él te va a guiar y te va a ayudar para que tú puedas adquirir ese conocimiento que te va a llevar a cumplir esas metas y a cumplir esos objetivos. La conferencia de Marco fue excelente, porque todo lo tenemos aquí, en nuestra mente, todo depende de nosotros. Es un excelente profesional, él sabe llegar a nosotros, nos saca de la zona de confort, nos dice que podemos llegar a más. Lo que nos propongamos en la vida, lo podemos hacer. Aprendí que lo más importante para el ser humano es trabajar en ti mismo, y una vez que tú trabajas en ti, puedes trabajar con tu gente, con tu equipo de trabajo. Me encantó, tiene un sistema de verdad para llegar a la gente, me encantó saber que todo está en la mente. Recomiendo esta charla de Marco Antonio Regil para todas las personas que quieran cambiar su historia. ¿Qué tal la conferencia? ¿Bien? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Aprendamos juntos! Le mando a toda la gente de Ecuador un abrazo enorme, aquí estoy en Cancún, a punto de dar otra conferencia, pero espero regresar muy pronto a Ecuador. Déjanos comentarios si te gustó, si aprendiste algo, si te gustaría escuchar sobre otros temas y suscríbete al canal de YouTube, y también activa la campanita para que recibas las notificaciones. Te recuerdo también que te inscribas a mi sitio de internet que es marcoantoniorregil.com, déjanos tu correo electrónico para que recibas los boletines y además ahí, en la zona de eventos, puedes ver el calendario. Y para contrataciones es contrataciones arroba marcoantoniorregil.com. Abrazos. Abrazos. Gracias por ver el video